Otra cosa que van a poner es reconocer un producto notable, por ejemplo, si yo pongo esto, pongo, y esto, hay que reconocer de qué tipo es cada uno, ¿vale? ¿Cómo lo sé? Bueno, hay tres productos notables. Uno es algo más algo todo al cuadrado. Otro es algo menos algo todo al cuadrado. Y otro es algo más algo por algo menos otro algo. Entonces, ya sabemos que el producto de la suma, el cuadrado de la suma tiene todo positivo, así que este tiene que ser esto. Porque tiene tres términos y los tres son positivos. Ahora, este va con esto. Ahora, como sé que es el cuadrado del primero, si esto es x cuadrado, aquí tiene que ir x. Acá está el cuadrado de x cuadrada. Y aquí va el cuadrado del segundo, para que esto sea el cuadrado de un número, este número tiene que ser 2. Y luego compruebo, más el doble del primero por el segundo, 2 por x por 2, si es 4x. El cuadrado de la diferencia son 6 términos y unos negativos, así que tiene que ser esto. Si esto es el cuadrado de algo, es el de 2x. Este va con esto. Y si esto es el cuadrado de algo, es el cuadrado de 3. Porque 3 es el cuadrado de un 9. Y compruebo, menos el doble del primero por el segundo, 2. 1, la liado. Esto estaría mal, porque 2 por 2x es 4x, por 3, 2x. Esto tiene que ser para que estuviera bien 12x. ¿Vale? Esto lo pueden poner así para que lo... Para que os equivoquéis. Eso no era 2x menos 3. Al cuadrado. Ahora sí lo es. Y este tiene que ser Este es el cuadrado de 3x 3x, 3x Y este es el cuadrado de 1 1 2x